Esperaré A que sientas lo mismo que yo A que a la luna la mires del mismo color Esperaré Que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré A que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré A que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré Que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré A que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor Esperaré 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 Mi amor te esperaré 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 Mi amor te esperaré Esperaré Mi amor te esperaré 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 Mi amor te esperaré 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 Gracias por ver el video.